Porque esto que pasó marca o señala de que están hechos los jóvenes, seguramente van a lograr su objetivo. Y pues yo quiero felicitarlos, ponernos a la orden de que todas esas causas que ustedes tomen en sus manos, sobre todo, especialmente en el tema de educación, porque la educación es porque realmente marca la diferencia. Pues ahí estamos, seguramente van a tener lo que hice de nosotros muy pronto y pues muy contenta de poder llegar hasta donde estén. La población más grande del mundo está entre los 18 y los 29 años de edad. La generación que está sentada aquí es la generación que está llamada a ser agente del cambio para el mundo, ni siquiera para su ahora solamente, sino para el mundo. Entonces, marca un día para que existan este tipo de foros, para que existan proyectos y para que existan programas en pro y a favor de los jóvenes. La gobernadora, que es una verdadera aliada de los jóvenes y se los juro porque lo vivía en campaña, se los juro porque lo vivía en gobierno y otra vez soy el ejemplo de los funcionarios públicos, de los funcionarios del partido, apuesta y apoya a los jóvenes. Y me dice, no habría nada, no va a haber un día internacional de la juventud, no hay dinero para un día internacional de la juventud. Vamos a ser un mes, pero vamos a ser sexenia de los jóvenes. Hoy... Desde muy chico les digo que soñé con ser presidente municipal de Guatabalba, porque conocí la experiencia también de muy cerca. Mi apá fue presidente municipal en el 89-91 y me quedó muy marcado varias frases que me dijo él cuando dejó de ser presidente municipal. La primera que me dijo fue, él y yo me dijo, la presidencia municipal es como una maestría que te hace mejor persona. Y espero que algún día tengas la oportunidad de vivirlo. Y se me quedó marcado. Yo tendría apenas 10, 11 años, la misma edad que tiene ahorita mi hijo y que me acompaña también en las oportunidades que me presta para convivir y aprovechar estos momentos.